¡Gol! 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 Sari Moilagui que la tira larga la pelota al área viene Bo. ¡Palo! ¡Gol! Sotero la hizo bien Bo para rematar, enganchó otra vez que jugada fenomenal por arriba. ¡Gol! ¡Gol! El aso de Olimpo, Bou Arrancó con polémica la jugada, es verdad Y después la hizo de manera maravillosa El delantero del conjunto bahiense En 24 del segundo tiempo Olimpo 3, Sarmiento 0, Bou Era el presidio de un gol descomunal A la... Olimpo por el empate, la tigre Martínez Mite el centro atrás, ahí está Bou ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpo! Gol de Gustavo, Bou Qué bien que le hicieron por la derecha Cómo se tiró para atrás para recibir el pase de Martínez Gran definición cruzada de Bou Abajo, imposible para Islas Empata Olimpo a los 27 Olimpo ahora 1, Huracán 1 La media que se ha levantado Benítez Bou Si no tiene Bou Si no tiene Bou Santillo ¡Gol! Ya lo vieron a Bou A ver Me gusta esta Viene Bou Engancha a Bou para adentro Engancha para adentro ¡Boo! ¡Santillo! No tengan que andar poniendo y sacando el nido Todo el campeonato Este es Bou Viene Bou Va Bou Nadie lo marca ¡Gasísimos! ¡Santillo! y nos puede contra el alta milano sigue Moiragui para Bou, se escapó de la marca de Gironi, busca el resquicio, Bou que se acomoda, Bou al arco desviado Otro masallo, el equipo de Bahía, al arco Bou, sacará Islas ¿Qué tiene que ver? No, bueno, tiene que ver, ahí Villavicencio va señores, viene Villavicencio Va Bou, le pega Bou, Santillo Está Sánchez Sotelo, atención con Bou, centro de Bou, cabezazo Por adentro, llega Mosto también, cuidado con esta, Olimpo va bien arriba, llegaba Mosto 5 minutos dice ahora, le marcaron uno mas Este es Bou, centro de Bou señores, el envío al área, gol en contra En este caso delgado estamos 2 a 2, a ver Cómo se va a acordar de este partido central, eh, por la circunción Al arco, Bou, se le metió a Giordano, el saque bien Bou con la ejecución, la mete para Moiragui, ahí va Moiragui ¡Sí! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 Pou contra Víctor Gómez fíjense el delantero marcando al atacante de Olimpo sin embargo sale bien Bou para Sarmiento Banfield detrás de Bou, Caño contra Lorefici insiste Bou tocará para la subida de Gil también Benítez se alejó la cancha para Olimpo Gutiérrez, Bou en cara falta de Boubier, tiro libre Nadie pudo convertir esa cantidad de goles en un solo partido se viene Bou Bou penal Martínez para Bou ubicadito sobre la línea Bou está caliente muy caliente Chávez Bou se frena Bou la tiene Bou ¿ves? ¿ves? lo hemos dicho marcada movilidad en cada avance del conjunto local buena técnica también buen pie en varios de sus protagonistas y casi Bou termina concretando como ya lo había hecho en el tanto del empate en la anterior en esta a todos nos queda la sensación de que por más que Bou exagere Samponi le cruza el cuerpo lo toma y no lo deja pasar primero con el ole y después claro está entusiasmándose por esta demostración antes Gonzalo Martínez ahora Bou demostrando que también tiene muy buena técnica el futbolista gracias por ver el video